Era el mundo de todos contra todos O como lo decía Hobbes El mundo en el que el hombre era el robo del hombre Como si los lobos del otro lado fueran los lobos de los dojos ¿Cómo se presenta este libro? Ustedes han leído de muchas maneras Supongo que algunos de ustedes se enfocan en el reviental ¿Cómo era este libro? Para Hobbes hay una concepción antropológica pesimista El hombre tiene una naturaleza negativa, una naturaleza mal En la que el hombre atenta contra la vida del otro hombre Y todos tienen miedo Entonces, para poder reprimir esa naturaleza En el fondo lo que dice Hobbes es un Estado Es un gran neviata Para que haya una figura más fuerte Que cualquier hombre individualista Que cause tan temor Que tenga tantos medios de represión Que los otros no puedan imponerse a los otros individuos Y para ello se ven los derechos y libertades fundamentales Exactamente Es esta idea contractualista negativa No existe la contractualista positiva de Abuso Pero estamos en este mundo, digamos, en este tipo de mito El mito que asume que la esencia del ser humano es ser violento Es parte de la condición misma del ser humano es ser violento Entonces, en ese mundo original, en ese mundo primitivo Saliendo apenas de la animalidad Saliendo del estado de ser previo a los sapiens, sapiens Todos están contra todos ¿Por qué? Es una concepción todavía pre-arwiniana Pero que podríamos volver a la arwiniana En busca de los recursos que son militarísimos Y por lo tanto En una batalla campana En unos contra otros Por esos recursos Que permitan asegurar la sobrevivencia Entonces, aquí se trata de una lucha permanente Por Por los recursos Le voy a poner recursos en general Sobre todo se trata de la comida Pero también En algunas ocasiones Se trata también Del techo Es decir De los lugares en donde podían guarecerse los seres humanos Frente a la naturaleza Por eso le llamo En términos generales recursos Es una lucha por esos recursos Y es una lucha Evidentemente Por la sobrevivencia En términos aquí sí casi Arruinados El medio ambiente Es hostil Sobre todo porque los recursos son muy limitados Y por lo tanto Los seres humanos Tienen que luchar unos contra otros Para conseguir esos recursos Y buscar Sobrevivir Sobrevivir Que ya sabemos Que significa Sobrevivir Mundialmente Y sobrevivir También como especie Por lo tanto Reproducimos Entonces en este esquema Todos pelean Contra todos No hay ninguna ley No existe Siquiera el concepto Y Se trata entonces De un estado De caos permanente Ese caos Dado Por Los puros instintos De sobrevivencia En lo que He visto Desde otra perspectiva Sería una especie De juego De suma cero Los juegos De suma cero Si ustedes Los conocen un poco Por teoría de juegos Es otra Disciplina filosófica Y matemática Distinta Son aquellos Son aquellos En los cuales Lo que yo gano Necesariamente Alguien más Lo pierde Entonces se asume Que este mundo Caótico Primitivo Es un juego De suma cero Significa que Si tú tienes Tengo que quitarte Para tener yo Dado que los recursos En este sistema Son limitados Así es como se imagina Gobe Así se imaginan Digamos Muchos otros mitos Originarios Ese principio De la sociedad Ese principio Que está ligado Con lo caótico Y en teoría Ahora lo vamos a criticar Con lo animalesco Es decir Las fuerzas animales El carácter animal Del ser humano Es el que está Prevaleciendo Hasta que en cierto momento De pronto Hay una cesura Hay un cambio Drástico Derivado simplemente De que No uno Sino Distintos Individuos De esta sociedad Primitiva Tienen una especie De momento De lucidez Es cuando Aparece realmente Ese carácter Humano Entre estos seres Que son casi Animales ¿Cuál es ese momento De lucidez? Profesor En este sentido Si sería Que el ser humano Es violento Por naturaleza Pues más bien La escasez De los recursos Lo que está provocando En otras palabras Si los recursos Fuesen ilimitados El humano hubiera Recurrido a la violencia Es una buena pregunta Aunque en este caso Estamos hablando Particularmente De este mito Ya si lo viéramos En términos Digamos No mitológicos Literarios Si no lo viéramos En términos Más bien De exploración natural Hay muchos experimentos Al respecto Sobre el carácter De la violencia Y nada o no Del ser humano Y si tiene que ver Con los recursos O no Vamos a hablar de ellas Y si acabamos con esto Hoy mismo Si no En la siguiente clase Que tiene que ver Justamente con ese carácter Natural o no Del ser humano Como un animal Violento Adelantándote que La mayor parte Digamos De los estudios Determina que la violencia No está ligada Solamente A la escasez de recursos Entonces no sería Digamos en este ejemplo La única condición De la violencia De los seres humanos No siempre los humanos Pelean Por los recursos Aun si son escasos Aun en sociedades Que tienen Una sobreabundancia De recursos materiales Serán casos de violencia Pero entonces Ya no tienen que ver Necesariamente Solo por eso Sino por otras cosas Que hablaremos Más adelante Como bueno El momento de lucidez Sería cuando cada uno Abandonaba Su derecho Sin libertad Y también Este derecho Bueno Ese ejercicio De la violencia individual Lo abandona Para instituir El estado Es decir Pasar de la sociedad De la naturaleza Al estado De la sociedad civil En el estado De la sociedad civil Lo que hay Como Hobbes Es el teórico De la sociedad Hay un monopolio Y una institucionalización De la violencia física Y entonces Ellos ya no son violentos Porque hay una violencia Que va fuerte Y lo que reprime Su naturaleza Violeta Exacto ¿Es que es importante Su genética De verdad De determinada violencia Su genética Y distintiva? Bueno Igual que como le decía El compañero En este momento Todavía no vamos a hablar De la parte natural genética Ni digamos Del comportamiento humano Estamos también En el terreno Del mito Para empezar Luego iremos Aterrizando Este momento De lucidez O este momento De humanidad Que aparece Entre estos Semisalvajes Que están En este estado De naturaleza Contra este estado De animalidad Es el momento En el que Unos cuantos Individuos Se dan cuenta De algo Claro Que en este juego De la suma Cero Todos pierden Esa es La conciencia Que tienen Repentina Una conciencia Que en el mito Incluso es casi Instintiva Creo que nosotros Desgranamos En decir Que el juego De suma Cero Así Es un juego En el que Precisamente Por ser así Todos pierden Si en el juego Nos establecen Unas cuantas Reglas Ese es Digamos El momento De conciencia Reglas Cuyo objetivo Primordial Es Vamos a decirlo así Yo quería decirlo primero En forma negativa Es Limitar La violencia O sea El objetivo Primordial Es limitar La violencia Esta violencia Que prevalece En este estado De caos Que es igual A una violencia Indiscriminada Entonces ¿Cómo se trata De limitar Esa violencia Indiscriminada? Claro Estableciendo Un estado De orden En el mito Esto ¿Cómo funcionaba? Bueno Funcionaba Con algunos Individuos Dándose cuenta Poco a poco Compartiendolos Con sus núcleos Más cercanos Hasta que Se crea Una especie De conciencia Colectiva De toda la comunidad De que es necesario Frenar La violencia De todos Contra todos Y establecer Una primera Serie De reglas Reglas En este juego Que en el fondo También lo podemos Ver así El establecimiento De reglas Realmente Provoca El establecimiento Del orden Que es esta Clara comparación En el mito Del caos Primordial Al orden De la sociedad Civilizada Al caos Del estado Natural Como tú decías Al orden De la sociedad Que comienza A ser Civilizada A través De reglas ¿Cuáles son De esas reglas Iniciales De esta Sociedad Que intenta Limitar La violencia? La constitución ¿Cómo? La constitución Bueno Si nos viéramos Digamos Muy en el lado Político Hablaríamos De la constitución En términos Simbólicos O sea La constitución Efectivamente De esta sociedad Más que La constitución Entendida Como un libro Lleno de reglas ¿No? Ahora Me referiría Más precisamente ¿Cuáles son Esas primeras reglas? Que vas a ceder Tu libertad Para que Oedece A quien te va Representar A ver ¿Alguien más? ¿Cuál es esa Primera regla? Cuando alguien No matará No matarás No necesariamente ¿Qué es lo primero Que tiene que hacer Esta sociedad? ¿Cuál es la primera regla? ¿La familia y la propiedad? A ver Todos Están Ustedes Son de esta sociedad Penitiva Todos Peñados Como todos Todos Se han dado De Mazazos De hachazos De Palos ¿Qué es lo primero Que ocurre Para el establecimiento De El orden La fuerza ¿Cuál es lo primero Que estos seres Hacen? Crear un código Tienen que establecer Un pacto ¿Cuál es la primera Parte del pacto? Respecto No Exactamente La primera parte Constituye De poner las almas Esa es la primera Regla Y recondición De este inicio Del pacto Entonces efectivamente Las reglas Que se establecen La primera En esta versión Del mito Es Para poder pactar O sea Para poder empezar A pactar Lo primero es Ya no nos matamos Durante un ratito Ya no nos pegamos ¿Y cómo hacemos eso? Simbólicamente Entonces en efecto La primera regla Es De poner las almas Como tú Mías Ese es el primer Gesto Civilizatorio Es De poner todos juntos Al mismo tiempo Las almas ¿Cómo? Eran piedras Piedras, palos Y al mismo tiempo De poner las almas También significa No viente Tú Sin armas Contra el otro A darle de Cuñetazos De Matazos Cuñetazos O sea De poner las almas Significa también Que el cuerpo mismo De que le sea un arma Como vamos a ver más adelante La principal arma Que tenemos Es el propio pueblo Pero a eso Vamos a ir justamente Entonces Se le ponen las almas Que es un primer gesto De cooperación O sea La cooperación Está Justamente En el que Todos Las deponemos Y en este caso Todos es todos No puede entrar La traición Pronto vamos a hablar De estas distinciones Entre traición Y cooperación Que van a ser muy importantes En este desarrollo Pero por lo pronto Se trata De un primer acto De cooperación El primer acto De cooperación Es que todos Dejamos las armas Al mismo tiempo Porque si las dejan Todos Menos tres Y van con esas armas Que todavía les quedan Pues mandan a todos los demás Y se quedan con todos los recursos Pero estamos asumiendo Que ese primer acto De cooperación Para la fundación De la ciudad En este sentido Mítico Literario Repito Implica las primeras De poner las armas Luego Establecer acuerdos A partir de las necesidades Pero ¿Qué? Así como decimos Como dijiste tú Muy claramente Primera regla De poner las armas Pum Ahí va También me dicen ¿Qué hacemos? De poner las armas Bueno Ahí está Ahí está mi Lanza Primitiva Segundo ¿Qué es la segunda regla? ¿Administrar recursos? ¿Los recursos? ¿Los recursos? Sí Pero ahorita Estamos sobre todo En la parte Que tiene que ver Con la violencia Lo de los recursos También va a ser importante Pero Estamos Primero Como objetivo Uno Es Eliminar la violencia Yo creo que Tal vez sea Establecer una jerarquía O una autoridad Que sea mediadora Exactamente No sé si me ocurre ¿Es importante También Reconciliarse? O sea Después Un periodo Caótico En el que Todos hemos estado En un conflicto Continuo Pues No va a ser tan fácil Convives una persona Con un traje Como eres colombiano Te queda clarísimo En esta zona Que es en la que están Justamente Ustedes y nosotros No, por ejemplo Pero no vamos todavía A entrar allá Vamos a llegar a esto Por supuesto Bueno, hablando de esto No se me va a olvidar Hablando de colombianos Y de la guerra Uno de los libros Que vamos a ver Al final del curso Justamente En la parte del curso En donde vamos a hablar De reconciliación Es El olvido Que seremos De Héctor Este es uno de los dos libros Que van a ser Obligatorios En el curso Y es uno de los finales Porque la parte final Del curso Como su compañero Viendo hacia allá Viendo hacia allá Va a ser sobre De reconciliación Y uno de los libros Que vamos a ver Es El olvido Que seremos De Héctor Abad Entonces Quiero invitarlos Ojalá puedan Mañana A las 4 de la tarde En la sala Carlos Chávez Del Centro Cultural Universitario Ahí donde trabajo yo Voy a dialogar Con Héctor Abad Sobre el olvido Que seremos Entonces Yo originalmente Había querido Traer a Héctor Acá hoy Para que En lugar de que Ustedes vayan Que él viniera Pero él no pudo Y llega hasta mañana Por la mañana Entonces No se pudo Entonces Si Mahoma No va a la montaña Por la montaña Esperemos que pueda Ir hacia Mahoma Entonces Yo les diría Que para términos Del curso Para términos De ustedes mismos Sería muy bueno Si pueden acompañarnos Mañana Sala Sala Carlos Chávez Centro Cultural Universitario 4 de la tarde Entonces vamos a estar Hablando precisamente De estos temas De ese libro Que de todas maneras Van a tener que leer Pero mañana Entonces igual puede ir Mañana ya no tienen que leer Pero nada más Hacer un apunte Para que no se No se pide La deposición De las armas Luego que sigue Supongo que Poner un tipo de castigo Para quienes No estén En disposición De pegar O de poner La sangre Eso Yo creo que va a ser La número 3 Por ahí Tiene razón Reconciliarse No, lo de reconciliarse Ya vimos que en realidad Eso En el fondo Es algo muy tardío En casi todos estos procesos Alguien ya lo dijo ¿La que me ha hecho Interesante? No Digo No así Quiero que digan Cosas como más concretas Que más filosóficas Como de pactar O redefinir Escoger al líder Sí Muy bien O sea se trata Pero no al líder Vamos a escoger Digamos Más que decir al líder ¿Qué vamos a escoger? A ver Están ahí De repente Todas las armas ¿Qué sigue? ¿Qué vamos a hacer con ellas? Pues establecer Quién va Para hacerse Que era lo que esas armas Efectivamente Entonces Lo siguiente Se reponen las armas Segundo Es decidir Ahora ¿Cómo se reparten Esas armas? Porque asumimos Que las armas Dan una ventaja comparativa Ahora hablaremos también Sobre esto De la relación Del arma Con el cuerpo Pero por lo pronto Pero por lo pronto Digamos Tenemos que Formir las armas Luego ¿Por qué están las armas ahí? Si el objetivo Es limitar la violencia Pues no todos Pueden tener armas ¿No? Entonces Se reparten ¿Cómo se reparten? Pues como cada sociedad Leístas Lo haga Entonces Lo que se dile No necesariamente Es A un solo líder Puede ser Pero en realidad Lo que se está eligiendo Es quiénes De todos ustedes Sí pueden tener armas Y quiénes no Es decir Lo que se está Decidiendo es Quiénes pueden ser violentos Y quiénes no Esa es la regla fundamental ¿No? O sea Quiénes pueden ser violentos Y quiénes no pueden ser violentos Dependiendo de qué Justamente De esa Repartición De las armas Pero si están Pensando ángeles ¿Cómo van a Poder ser De acuerdo? Bueno Este es el mito No Ahorita hablaremos Justo de El mito Que tanto Representa la realidad Pero este es el mito O sea En el mito Entregan las armas Y luego Se decide Cómo Como se puede Quiénes Van a tener Esas armas ¿Quiénes son Los que sí tienen Armas? Los que Cuartan Para cuidar El común Conseguir Las comidas O Los que Son más fuertes Más hábiles Bueno No necesariamente Los que tienen Un criterio Bien Formado Eso sí Eso sí Seguro Por encuesta Por encuesta Por encuesta Las más populares Las funciones En la sociedad Es más fuerte No necesariamente Es decir El Estado Las estructuras Estatales Esa clas Digo Te estás adelantando Mucho en la terminología Las protoestructuras Protoestatales O sea En esto que todavía Es como incipiente Pero sí ¿Cuáles son Esas estructuras Llamemos la De la sociedad De los que sí Pueden ser violentos? Un cuerpo Un cuerpo De seguridad Un cuerpo De policía Que defiende Exactamente Un cuerpo Lo que podamos llamar De seguridad Que es casi siempre Como lo llamamos Todavía Hasta los que ¿Por qué se llama De seguridad? ¿Por qué Les llamamos Cuerpos de seguridad? ¿Qué es lo que aseguran? Sobre todo La seguridad De la comunidad O sea El origen No es No es el orden No es Se llama Cuerpos de seguridad Porque trata de garantizar Que esta comunidad Esta Sea segura Para sus integrantes Entonces A ellos Son a los que Se les están dando Esas armas Puede ser incluso Que el líder Sea quien decida Quién es O sea Eso también puede ser Puede ser que el líder Tenga armas Puede ser incluso Que el líder No tenga armas Los que tienen armas En cambio Es a los que Esa comunidad No lo unida Lo unida Y lo reparte entre ellos O como sea Pero finalmente Esos cuerpos de seguridad Son los que tienen las armas Y que precisamente Entonces Son los que van a velar Porque haya Ese orden Al que estamos Es en esta comunidad Tendiendo En cuanto ocurre esto En cuanto ocurren Estas dos cosas Simplemente Se abastan Estas dos reglas Para que en el fondo Estas dos reglas Están fundando ya ¿Qué? El poder Exacto El poder El poder Está dado Porque Ahora sí Lo podemos decir De este modo La sociedad A alta del caos Le pone las armas Y se ponen de acuerdo Que sólo unos cuantos Tengan armas Que es el distinto Original del orden Y en cuanto eso Lo hacen Fundan el poder Lo que vamos a llamar Normalmente El poder político Ese poder Intenta instaurar Un orden Y ese poder Entonces va a instaurar A partir de aquí Toda otra serie De reglas Yo creo que Se está saltando un paso O sea Tenía que tener primero A un acuerdo Que diga Vamos a hacer Esto Para No sé X o Y razón O sea El poder no se Fundamenta En sí mismo Sino tiene que haber Detrás de un acuerdo Yo creo Claro Pero el acuerdo Es este De poder pasar No nada Bueno O sea El acuerdo es No Es más amplio Simplemente No hay que especificarlo tanto El acuerdo es De podemos Tras armas Para Para que esta sociedad No sea tan violenta Para que tengamos Una garantía De cierta paz Interna Que nos permita Sobrevivir mejor Como comunidad O sea Eso es lo que Funda En el fondo Activamente La idea De poder Pero no es que sea Tanto otro paso Como Detajar Esto que significa En términos De la fundación El fundamento El fundamento Del poder Es que decir Que establecen reglas Ya presuponen Que se están poniendo De apoyo Para establecer Exactamente El acuerdo El acuerdo El acuerdo está aquí O sea Ya desde que se Le ponen las armas Empieza Ese modelo De cooperación Por lo tanto De acuerdo ¿Cuál es la regla En este momento Básica Ya del poder? ¿Cuál es la regla Es decir Aquí Así es Y punto Legítimo Pues es legítimo Porque se pusieron De acuerdo Con el mito Y en la realidad Esto no es tan simple Por lo tanto Hay legitimidad O no del poder Pero aquí Estamos asumiendo Que se ponen de acuerdo Y ya por eso El poder Se vuelve legítimo Y se vuelve legítimo Simplemente porque Es quien tiene el poder Es una serpiente Que se muerde La cola ¿Cuál es Entonces La siguiente regla Inmediata Que decía Que hay una obediencia De unos Hacia otros Más que eso Vigilarias Reglas Vigilarias Por ahí va Entonces ¿Cuál es la regla? Respetar Respetar ¿Qué? La seguridad Exacto Que va a haber una sanción Para quien viole Efectivamente Entonces Este es el primer acuerdo El primer acuerdo Es el que pusimos Todas las armas Repartimos las armas Repartimos las armas Y ahora Solo los que tienen Esas armas Pueden Hacer uso De la violencia ¿Eso qué significa De inmediato? La regla básica Que quien no sigue Estas Reglas Es Castigar Entonces Lo que viene De inmediato Lo que instaura Siempre el poder Siempre que existe Poder Es El castigo El poder mismo Presupone La existencia Siempre De un castigo De un castigo Para quien Para quien No respeta Ese poder Instituido ¿Cuál es el castigo Por la monomacia En este mito Y en esta sociedad Primitiva? Aquí no nos andamos En este mito Literario Con chiquitas No nos vamos a poner Una multa No 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 vamos a llamar La atención No vamos a ser Como el INAI No No vamos a ser Como la Fiscalía Anticorrupción Aquí directamente En el mito En este mito Fundacional La violencia Acá Presupone Normalmente La muerte En este estado Caótico Lo que más ocurre Es la muerte Por lo tanto Cuando se funde El orden En esta segunda etapa La importancia Central De la muerte También es clarísima Solo que la muerte A diferencia de aquí Aquí la muerte Se administra Aquí la muerte Es generalizada Aquí la muerte Se administra Fíjense como hay Ciertos paralelos Claros entre los dos Estados Acá Es este estado De caos Todos son violentos Y lo que más ocurre Es la muerte Muerte generalizada Muerte indiscriminada Porque todos Están peleando Contra todos Al momento De fundarse El orden Al momento En el que Esto pasa La muerte Sigue teniendo Un papel Preponderante ¿Por qué se pasa El motivo El motivo El motivo del individuo El individuo No está De repente Veo que matan A todos Y yo estoy No Quiero perfectuar La especie ¿Qué caso El miedo Es el miedo Es el miedo Efectivamente Lo que es Permanentemente Es el motivo central De la vida humana En el fondo En este mito Y a lo mejor En la realidad Es el miedo Es el miedo A la muerte Indiscriminada Una vez Que la muerte Y la violencia Se institucionalizan El miedo Sigue siendo El arma principal Del orden Si el miedo Nos lanza Del caos Al orden El miedo Es el principal Instrumento Del orden Para mantenerse Es el principal Instrumento Del poder Para mantener El orden Es decir El castigo Es simplemente El grado Extremo Del miedo El castigo Es Al que no Obedece Este orden Lo mato ¿Pero por qué Lo mato? No Tanto Para sancionar Ese individuo Como para qué Para crear miedo En el resto De la comunidad De que cualquiera Que repita Esa acción Va a ser Llevado Al castigo Que en este caso Es el castigo supremo Que es La muerte Entonces fíjense Como las constantes En este esquema Que insisto No se lo tomen Como real Es un mito Y por lo tanto También es literatura La clase es En violencia Y literatura Estamos empezando Con un mito Fundacional Y por lo tanto Con la literatura Fundacional De la violencia Entonces En el caos Primordial Todos son violentos Todos se matan Entre sí La muerte Es omnipresente Y por miedo A esa muerte Omnipresente Uno está dispuesto A pasar Al estado de orden Pero en el estado De orden Una vez que se funde El poder El poder Necesita también El miedo A la muerte Para articularse En este esquema El poder político Se funda Necesariamente En el miedo A la muerte También Obviamente aquí El poder Va a ser De lo que Naturalmente Ya hemos visto En la Sesión anterior Que es La fuerza Justamente El uso De esas armas O de esa fuerza Que en el fondo Tal vez es así Como deberíamos De haberlo Utilizado En el principio Más que deponer Las armas Se depone La fuerza Tanto la fuerza Física Como la fuerza De las armas Y luego Se decide Cómo se reparte Esa fuerza Cómo se reparten Las armas Pero también A quien se le Autoriza El uso De la fuerza Física Contra nosotros En este estado Digamos Primitivo Y aquí es donde Aparecen Las reglas Y por lo tanto Donde aparece La ley Ley que una vez más En este mito fundador Se basa En la fuerza Y en el miedo A la muerte ¿Qué quiere decir esto En este mito? Que la violencia No desaparece Solo Se redistribuye O sea Todo lo que pasa aquí No es Aunque hubieran Que hizo eso Tal vez Estos habitantes Primitivos De este caos Desaparecer La violencia La violencia En este esquema No desaparece La violencia Sigue estando Permanentemente Ahí Simplemente Que se redistribuye La manera En que esa violencia Es ejercida ¿Quiénes pueden Ejercerla? Y todos Los que no pueden Ejercerla Tienen que A riesgo Precisamente De la muerte El miedo El terror Primordial Es Convertido En terror Disuasivo ¿Cuál es La disuasión? El no vaya A aburrirse Está Contra el poder O sea El castigo Sobre todo Como disuasión ¿Qué levanto? Nos gustaría agregar Que Una de las cosas Más interesantes Para mí De esta Cultura de Fox Al menos Es que Las categorías De bueno y malo En la parte Del caos No tienen Como todavía No es Hasta que Empieza el orden Y en este caso La violencia Comienza a ser Mala O buena Pero En el anterior Ámbito Simplemente es natural Ahí no puedes culpar A nadie Por matar A otra persona Porque No está Sobre el viento Y nada más Es toda la razón Viendo desde su otro punto de vista Llegando hacia el terreno moral En efecto Aquí también se funda La moral Pública Aquí no existe No existe La idea De bueno o malo Es el caos Pero lo bueno y lo malo Es que en el fondo Aquí traen No hay un bien Y una mala Por sí mismos Bueno es Lo que el poder Determina Que es bueno Malo es Aquello que se opone A este poder fundador Nada más ¿No? En este esquema Solo es esa la visión Pues entonces Hablando de esto Podría ser Que la violencia Es un elemento Del sistema Claro En este esquema La violencia Es con natural Déjese al individuo Al sistema Al sistema Claro O sea Se vuelve Con natural Al sistema ¿Qué significa La creación Del sistema? Ahora sí En términos ya más filosóficos Eso que está pasando aquí Significa efectivamente Que los individuos Sacrifican su libertad En aras de Seguridad En ese binomio Que sigue pareciéndonos Hasta el día de hoy Constante En todas las discusiones Públicas Sigue siendo el tema De la gran discusión Actual Cada vez que hay Un atentado terrorista Cada vez que hay Un atentado De narco Viene de nuevo Esta discusión ¿Hasta dónde Vamos a ceder En nuestra libertad Con tal de sentirnos Más seguros? Y eso está aquí ya Digamos En este mismo esquema ¿No? En este esquema ¿Quiénes son Normalmente Los castigados? Los locos Sí Son todos aquellos Que se oponen De un modo u otro Al orden ¿Quiénes son? Sí, muchas veces Son los locos Los transgresores Los transgresores De estas medias Pero claro ¿Quiénes son Los transgresores? Los insesinos Subordinados Sí Transgresores Y subordinados Más o menos Es lo mismo Los locos Sin duda Porque el loco No respeta Todo Los criminales ¿Quiénes son Los criminales? Los disidentes Criminales Disidentes Subversivos Transgresores Todos esos ¿Quiénes son En esta comunidad En realidad? Los desobedientes ¿Cómo? Los que incluyen Reverentes Reverentes Todos son Categorías Ahora ¿Quiénes son Esos? Los que tienen La libertad Policina Los violentos Sí, en buena medida Son también Los que añoran Todavía Esa libertad Anterior Los que conforman Esa libertad ¿Los? Profunda Por el poder O sea El Primero La libertad Sí O sea Están O sea Están los locos Están Los que no tienen Poder Y lo quieren Simplemente así ¿No? O sea No tienen Reconocida Ese poder Y lo buscan ¿No? Esos son los que se van a convertir En este tipo de criminales Ahora sí En los subversivos Quienes cometen Pecados De lesa Malestad O de lesa Intimidad O sea Los que atentan Realmente contra el poder Porque también Lo quieren para sí Los locos No respetan el orden También son castigados Por eso ¿No? Y normalmente Los que no tienen Precursos También Ya si siempre Están Porque la Inicia De la ¿Cómo? Pues normalmente Sí No necesariamente O sea Puede haber transgresores Que solamente Por necio Yo quiero No puedes A ver Los que no tienen Miedo también Claro Los que no tienen Miedo Son justamente Esta parte Que está Entre el deber Y el lobo ¿No? Y normalmente Son Los marginales Los extranjeros Los distintos Que son Siempre Dejados Del lado Del orden Central Pero el gobierno Por ejemplo A los pobres Los Como que Los Educa De manera Que De manera Que estén Conformes Y tampoco Se reben Y tampoco Se han violido ¿No? Gracias 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 Este poder Este poder Necesita Mantenerse Esa es otra Reconición Básica Del poder El poder Una vez que nace Lo que quiere Es mantenerse Es casi otra vez De alinear Una vez que aparece El poder Lo que quiere Es conservar El poder O Apresentarlo O Aumentarlo ¿A través De qué instrumentos El poder Ejerce esta fuerza? ¿El ejército? Bueno Hay el poder Más directo ¿No? El poder Físico Que se lleva a cabo A través de justo Aquellos que sí Tienen armas Y sobre todo Aquellos que tienen Ya en esto El derecho Al uso De la fuerza Pero no es la única Manera como Se instable El orden ¿Cuál es la otra? 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 Vamos a llamarlo Como quieran Cultural Simbólico Son todos esos Esos instrumentos Que no ejercen El poder directo Pero Que Lo justifican Y que lo instalan Ciertamente Como decía Nietzsche En las mentes De ellos De los habitantes De esa comunidad Y de sus descendientes Para decirles Este es el orden Si tú No cumples Este orden Estás mal Efectivamente Esa Fuerza cultural Simbólica Está muy ligada También Con una fuerza Llamemos la Moral La propaganda Claro La propaganda Esto que podemos llamar Cultural simbólico Ideológico Y que tiene Un fundamento Claro En la construcción De la moralidad De esta comunidad Primitiva ¿Puedo decirlo de alguna Forma Provincial? ¿Cómo? ¿Puedo decirlo de que el poder Vaya Que tenga el poder Porque yo soy único Claro Luego viene Una forma De este poder Cultural simbólico Moral Estará en decir Eso que lo dice Nietzsche Que ese poder Es original Y legítimo Porque en realidad Viene de Dios La aparición De las religiones También sirve En este sentido Para montalar el poder Justamente Con un instrumento ideológico La idea De la providencia O de que los dioses O un dios Directamente han elegido A este grupo Para que gobierne A este otro Rompiendo la idea De este mito original Muchos han dado A los reyes Exacto El poder divino De los reyes Tiene que ver Precisamente Así Esa fuerza simbólica Entonces Ahora sí Con esto que era Un acuerdo De pronto se convierte En un sistema simbólico Que esencialmente dice Acepta este orden Y si lo aceptas Te protege ¿Quién? Nosotros Los que tenemos La fuerza Si no lo aceptas Este mismo poder Va a contarte Este es el nacimiento Por lo tanto De la moral Y del derecho Conforme a mí Los instrumentos Del poder Como dice Zofsky No es solamente La espada Pero también El libro El manual Y el sermón Sacerdotal Claramente Instrumentos Simbólicos Para Apuntalar Ese poder Pero el poder Nunca se conforma Solamente Con Esa parte De inmediato Al poder Y a la fuerza El poder Y la fuerza Son siempre Paranoicos Siempre ¿Qué quiere decir eso? Que siempre El poder Teme que alguien Cuestione Ese poder O sea No solamente Es Acuérdense Si lo mando Para mí Viene la muerte Sino que además El poder Siempre asume Que cualquiera Podría Estar en esa Situación Esta paranoia Propia Del poder ¿Qué es lo que crean? Inseguridad No, a la vez ¿Qué crea La paranoia Del poder? No, no, no Autodeptencia Exacto Control La vigilancia El control En ese sentido Como tú dices Es correcto Claro El poder De pronto Ya no sólo Sirve para cuidar Sino que Una condición Inevitable Del poder Ya no sólo Es cuidar A los miembros De esa comunidad Sino vigilar A los miembros De esa misma comunidad Para estar seguros De que no están Atentando Contraerse El mismo poder ¿Qué es la asignación De los recursos? Sí Exacto Cuando aquí decimos La repartición De la fuerza Ustedes también Podrían En ese mismo esquema Decir La repartición De los recursos O sea Se reparte la fuerza Y se reparten los recursos De acuerdo Cómo se ha institucionalizado Ese poder Ahora Este mito fundador Otra vez No es en este sentido Una misión Particularmente Económica Por eso No lo hablo tanto Esta es sobre todo Una misión Política Entonces La repartición Es de la fuerza Y del poder Pero por supuesto Si lo cambiamos A un esquema Económico La repartición Entonces De la riqueza Se aplica Exactamente igual En ese sentido Estás en lo correcto Entonces En este esquema Las sociedades Inevitablemente Se dirigen Hacia las sociedades De vigilancia En la que de pronto Cualquiera Es sospechoso De estar atentando Contra ese mismo poder Que ha sido fundado Y entonces ¿Qué hace esto? Pues entonces Se crea Un típico Círculo vicioso Aquí Entre la vigilancia Y la fuerza Entonces Ahora la fuerza Ya no solo está repartida Para proteger La sociedad De pronto La fuerza Cada vez más Aumenta Para vigilar A los miembros De esa misma comunidad Y lo que era El origen de esto Que era una sociedad Que diera sobre todo Seguridad Sí, da seguridad Pero a cambio De cada vez Una mayor pérdida De libertad Entre más eficaz Es este esquema Que lo que busca Es seguridad Menos libertad En este binómico Porque se necesita Entonces Establecer ahora Ya no Solo los cuerpos De seguridad Que buscaban Proteger a la comunidad O sea Dar la seguridad Ahora ya Es los cuerpos De seguridad En el sentido Moderno De términos El aparato Represivo Del Estado Que está Permanentemente Ahora vigilando A sus propios Miembros Se crean Nuevos cuerpos Policíacos Cuya función Ya no es tanto Reservar La comunidad Como estar Vigilando Y limitando La libertad De quienes forman Esa comunidad En el esquema Digamos Del mito Y con eso Terminamos Con la parte Mítica De esta Historia Esa Dicotomía Entre libertad Y seguridad Hace que si En realidad Este mito Fundador Está basado En querer Seguridad Frente al caos Llegamos a un punto En el que la seguridad Es absoluta Y por lo tanto La libertad Desaparece Termino el mito El mito termina La fábula Finalmente termina Con que Eliminada la libertad La sociedad Se convierte En una sociedad Perfectamente segura Corea del norte ¿No? O sea O sea Corea del norte Llevará todavía A su extremo Pero al desaparecer La libertad Los mismos Individuos Empiezan A llorar El momento En que la libertad Era absoluta Y la seguridad Mínima Y es el momento Entonces En el que aparece Otro claro instrumento De este esquema Que es ¿Cuál es la antítesis De esto? La revolución Exacto La revolución La revolución La revolución Que siempre Tiene un sentido De eliminar Este poder Que se ha vuelto Autoritario Pero que en realidad Siempre lo fue Por su propia Precondición De comunación Tratando de regresar Otra vez A un estado En el que la libertad Era Absoluta Pero la seguridad Era Inexistente Y entonces Podemos imaginar Estos mismos Individuos Yendo a quitarles Las armas A quienes solamente Las tenían Esto que pasa En todas las revoluciones Tratando de asaltar El poder De eliminarlo Y casi siempre Entrar otra vez En el mismo estado De caos Original Que se tiene Y con esto Termina la fábula Con esto termina El mito O sea El mito termina Con el regreso Al mismo caos Del que surgió Todo el mito Obviamente Y por eso Lo recalco tanto Esto es un mito Por lo tanto En nuestro sentido Es literatura Es una ficción Que ayuda O ha ayudado A entender Ciertos puntos De nuestra Organización social Pero por supuesto Que esto Solo es un mito Por una razón Muy clara Nada de esto Pudo ocurrir No así Exacto Como llegamos allá Pero esta parte Por supuesto Que no ocurre ¿Por qué no ocurre? Ya en la realidad Es porque nunca te preguntan En realidad O sea No hay una Operación Una Un acuerdo Exactamente Porque la repartición Del poder Nunca Hubo un momento En el que no existiera Y fuera igualitaria Y fuera igualitaria Aquí Este mito Hoxiano Tiene Este Aplicación de principio Digamos Este error De base Es como si Los seres humanos Hubiesen aparecido Todos juntos De pronto Sobre la Fase de la tierra De ese pedazo De tierra Por lo menos Todos iguales Todos En la misma Estado Y de pronto Entonces claro Si se puede pasar así Para en términos Evolutivos Y biológicos Por supuesto Que esto no puede ser así Las propias Comunidades De homínidos Y antes de esas Las propias Comunidades De nuestros Antepasados Cada vez más cercanos A nuestros Primos simios Tenían sus propias Cortenes y jerarquías Del poder No hubo un momento En el que todos Los seres humanos Tuviesen La igualdad Que se imagina aquí Siempre El poder Estuvo mal Departido Siempre Hubo unos Poderosos Y otros Menos poderosos Y unos Absolutamente Desprotegidos Ese es Digamos El problema Mayor Que tiene Este Mito ¿No? Ese Contrato Social Nunca se firmó De hecho Decir que se firmó No es más que Otro instrumento Legitimador Ideológico De un poder Establecido De una Repartición Del poder De la fuerza Y de los recursos Que siempre Ha sido Desigual Pero siempre Tenemos este esquema Que Nos ayuda A entenderlo Pero que también Debemos criticarlo Como un instrumento Legitimador De un poder Que nunca ha sido Contractuado Nos encanta Decirlo Sobre todo A los abogados Los que estudiamos Derecho Decir que hay Una especie De pacto Inicial Constitucional Claro que no No hay ningún pacto Porque nunca se le preguntó A todos Si realmente Querían este esquema La mayor parte De nosotros Y de eso Desde el origen Nacimos ya En un esquema Preexistente Absolutamente Desigual Cuyo principio Si está claramente Establecido aquí Que es Los poderosos Siempre buscan Mantener y Aquecentar su poder Y los que no tienen poder Intentan tener algo Y cuando intentan Tener algo Normalmente Son reprimidos Digamos Esa es mucho más Ahora sí Marxistamente La condición Real Más cercana A lo que se ocurre Que este esquema Ideal De cómo Nace El poder político Y por lo tanto De cómo Se Crea Ese otro mito De El monopolio De la violencia Mito también Porque el monopolio De la violencia Nunca ha existido O sea La violencia La Siguen ejerciendo Distintos actores De la sociedad No solamente El Estado Piensen ustedes Nada más En nuestras sociedades Contemporales Se supone Que el monopolio Del poder Lo tiene El poder público Pero además Ese monopolio Del poder público Ni siquiera Tampoco se utiliza Necesitamente En aras Del bien De la comunidad De su conjunto Sino de los mismos Sino de los mismos Que tienen El poder Comentarios O preguntas Hasta aquí El autor El autor Supone Que una revolución Para realizar Al anterior El caos No incluye La posibilidad De una utopía Posible O una lucha Por un igual Estado Digamos En este esquema Mítico Que estamos refiriendo Es un esquema Mítico Paradójico Y nada Optimísimo Porque solo Se va a ir Repitiendo En ciclos No hay Posibilidad De imaginar Una sociedad Que nunca existía La sociedad Que es completamente Inigualitaria O sea La revolución Destruye ese orden Pero crea otro Que muy pronto Se va a aparecer Al mismo Y así vamos Una y otra vez O sea El poder Nunca Como la violencia No se destruye Solo cambia De manos Es un poco pesimista Pero este es el esquema Que estamos viendo Y la realidad Quizá no sea Tan distinto ¿Cómo podemos Pasar a un Siguiente De reflexión Filosófica En este esquema Estuvimos hablando Mucho De las armas Es decir De cómo Se ejerce La violencia Vamos a hablar ahora De cómo la violencia Se ejerce Porque claro Es muy fácil decir Violencia Ahora Vamos primero A la violencia Física ¿Cómo se ejerce La violencia Física? Necesariamente A través En términos generales De armas ¿Cuál es El arma Remordial? El cuerpo El cuerpo El cuerpo Nuestro cuerpo Es ya Un arma Nuestros brazos Nuestras piernas A veces La cabeza Un tronco Son Nuestra primera arma Es decir Que la primera violencia Es la de un cuerpo Contra otro cuerpo Ahora vamos a verlo Primero Del lado Del Atacante Y luego Lo vemos Del lado De la víctima Entonces El lado del atacante Siempre es El cuerpo Y luego Las armas Que en realidad Son normalmente De entrada Extensiones Del cuerpo O sea Las primeras Son las extensiones Del cuerpo Lo que son Los palos Los palos En el sentido De una rama De un árbol ¿No? Que se puede imaginar Como primera arma De combate El húmero ¿No? Un húmero Un húmero Un húmero Un húmero Ah, un húmero Un húmero Un húmero Los miembros O los perros Que se entrenan Para morder ¿Qué es lo primero Que busca el cuerpo Con las armas? Primero Tener más alcance Segundo Tener más fuerza Es decir Yo puedo ejercer Toda una enorme Violencia posible Con mis manos Y con mi cuerpo Y en efecto Solo con mis manos Y con mi cuerpo No soy capaz Del acto extremo De violencia De que vamos a Pener un tiempo Que es matar A otra persona O sea No hace falta Ningún arma más En nuestro propio cuerpo Para matar a alguien Nuestras manos Son capaces De matar a otra persona Bocándola O golpeándola Esencialmente Pero también Se busca en toda Construcción de armas Para aumentar El alcance El alcance En un doble sentido ¿No? O sea Simplemente yo Con un palo Hace que mi brazo Se duplique O triplique En extensión Eso me permite Pegar De una manera distinta Golpear De una manera distinta El alcance Que puede ser Simplemente El ojito ¿No? Y el otro alcance Que también va a ser Particularmente importante Que es De distancia ¿Cuál es el primer La primera arma Para tratar De aumentar La distancia Con la que puedo Ejercer violencia Con mi cuerpo? ¿Una piedra? Una piedra Entonces Si aquí En esta Digamos Es El palo Pero desde luego También es un fémur O también Un hueso del mal ¿No? En esta Es La piedra Por eso Digamos Palio y piedra Tienen este símbolo Tan poderoso Todavía entre Nuestro Consciente Y nuestra Memoria cultural En realidad Tenemos alcance Y fuerza Es decir El palo Me permite El palo Igualmente Permite Aumentar La fuerza De golpe Lo mismo Que la piedra La piedra Sin lanzarla Sino simplemente Yo cojo una piedra Y se me estrella En la cabeza Alguien Aumenta claramente El golpe Que podría haber dado Yo Con la mano Estas son las armas Digamos Más físicas ¿No? Que permiten La violencia Material Lo primero es eso El cuerpo humano Como Arma El cuerpo Como Principal Herramienta De la violencia Y luego Sus Accesorios ¿Qué le sigue A este tipo De armas? Cuidado Una flecha Por ejemplo Una onda La onda Ya está aquí ¿No? Lo que sigue Ya no es tanto ¿Qué hacen Palo y piedra? Golpear ¿Cuál es el siguiente Tipo de arma Que aparece En la civilización Y que está ligada También probablemente Con una parte del cuerpo Pero ahora no Con los brazos O las piernas O las manos Sino con Los dientes ¿Cuál es el otro tipo ¿Cuál es el otro tipo de violencia Más clara Que podemos ejercer? Además de golpear Alguien Romper la piel Para romper la piel Se necesita un tipo De arma Distinto Entonces son Todos los instrumentos ¿No? Punto Cortante Para llamarlos Como se llaman ahora Espadas Flechas Lanzas Cuchillos De todas Sus variedades ¿No? Desde el hacha De pedernal Hasta Las espadas Medievales ¿No? Hasta Las vacas De las bandas ¿No? El tipo de violencia Es distinto El tipo de violencia Que se ejerce Golpeando Al tipo de violencia Que se ejerce Perforando ¿No? El cuerpo Del otro Claro Claro Aquí ya Se pasa Efectivamente A fabricarlas Entonces Tenemos el cuerpo Mismo Como arma Luego Las armas Que golpean En un derecho penal Además Todo esto Se sigue Clasificando Más o menos Así Primero Las armas Que golpean Las armas Que perforan ¿Qué sigue? Bueno Es que antes de matar A persona Para 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 cazar animales Los usaban Pero esa violencia La creciera Contra los animales Para ¿Dónde? La creciera Otra vez No primero Pero no en el mismo tiempo Pero no es que haya Primero Contra los animales No son seres humanos Pero realmente Es que en esas épocas No era tan distinto Porque Caín Y como mataría A su mano El mito De Caín Y a ver ¿No? La cara De burro ¿Qué sigue? Las armas De fuego El fuego Y luego Las armas De fuego Primero Primero El fuego El fuego Como arma El fuego Para quemar A alguien Pero claro Para esto Ya se tenía que Dominar el fuego ¿No? Dominar el fuego O simplemente Cae un rayo Alguien utiliza Un madero Lo prende Y luego va Y quemamos A otra persona Ahí está Siguiente tipo La trampa No podría Lo decir Antes del fuego Ahí está Sí, todavía Vienen Las que no derivan Tanto de esta parte Como derivan De las tus O sea Más que de la fuerza De la naña Y entre esas Todo tipo de trampas Por supuesto Perdón Aún mencionaste Lo de los dientes Me animo a la mente Esta película De uno También libro Del caníbal Este Psicólogo Este Él utilizaba Como que los dientes Para Dañar a sus víctimas Y este Pero ¿Cuál Entraría? ¿En el cuerpo O en los soportantes? El cuerpo Utilizado para Comerte a otra persona Pues también No, pero No solo El Provocaba miedo A través de la agresión Con Sí, pues Aquí todo esto sirve Para hacer algo O para amenazar Que uno hace algo O sea Siempre es El acto Y la amenaza O en el policía Romano Carintal La agresión También ¿Cómo? ¿A que se lo comieran No vean Eso? Claro Una buena Tráctica Alguien para que Entonces Solo por estar Y luego Viene justo Todo aquello Que deriva En realidad De la astucia Es más bien Aquí El mito De David y Goliath O sea La idea De que frente A lo que es La fuerza Lo hace La astucia Con la inteligencia Y ahí Está Todo otro tipo De violencia Que puede ser Ejercido A través De ella Por supuesto Entendiendo que Aumentar la distancia Es una parte Esencial De la idea De cómo Ejercer La violencia Las armas De fuego Es en donde Terminamos Teniéndolas Más desarrolladas Hasta el día de hoy Todo tipo De armas De fuego Empezando De las pistolas A los misiles A los misiles Pasando Exactamente Pasando por los cañones Y todo El desarrollo Típico De las armas Que generan La violencia Sí Pero Perdón Mi pregunta Es en el sentido Como de la clasificación Que mencionabas Del derecho Penal O sea Conquiriar Arriba O Es más penado En este caso Si dañar a una persona Con La violencia Pues Es igualmente penado Dañarla con la dentadura Que dañarla Con tus uñas O con manos Porque depende Del tipo De la visión No depende En este caso De la Digamos La clasificación Penal No tiene que ver O sea Se clasifican Las armas De esta manera Pero las penas No van ligadas Al tipo De arma Usada Sino a la consecuencia De la visión De los diez De las circunstancias Más Esa Al menos De Exacto Así es la Legislación Ahora Al día de hoy Claro Desde esto Hasta los Viniciles De dirigidos De todas maneras La mayor parte De los actos De violencia Que se cometen Todavía Hasta el día de hoy Están mucho más Las partes más primitivas Que en realidad Quienes pueden ejercer Una guerra Con drones ¿No? La bacteriológica Sí O sea Pero Aunque existentes Para aumentar La distancia Desde luego Eso tiene que ver Es un tipo de veneno Simplemente distinto Se estaría incluido En esa categoría Haciéndola Distante Con un misil Pero ese tipo De violencia Es la que en realidad Menos ejerce Todavía este día de hoy En las guerras En las guerras Guerras La mayor parte Se vienen siendo Armas de fuego Y armas consoportantes Y en las Violencia cotidiana De las ciudades Normalmente son Son Almas de fuego Y los guantes Siguen siendo Los principales Instrumentos de violencia Hasta el día de hoy O sea No se trata De que hayamos Avanzado Drásticamente En este Terreno O aventándoles Atropellándolos Como lo ha dicho ¿Qué es lo que se trata? No se trata De que hayamos En el nivel económico ¿No? Digo, perdón Estaba pensando De lo cual Que eso está En manos de todo mundo ¿No? El cuerpo Está en manos de todo mundo Hacer un mal uso del cuerpo Exacto Todo lo que se puede usar Con un arma Una silla Una ruta de Coca-Cola Una pluma O sea Con todo eso Puede hacer daño O sea Obviamente El desarrollo De todas estas armas Genera Evidentemente El desarrollo También de Todos los sistemas De defensa Que en el fondo También Son instrumentos De violencia Aunque sea Para contraprestar Entonces Desde que nace Cada uno de estos Intentan hacer Su contraparte Es decir Desde que Aparece el casco Y el escudo Hasta que aparecen Las armaduras Para contraprestar Las armas Exponsoportantes O para contraprestar Incluso las balas Hasta El desarrollo De un Sofisticadísimo Sistema de misiles Y el intento Por un sistema Antimisiles Es decir Esto también En la Piral de violencia Siempre Va también Ligada Bueno Digamos En el otro sentido La manera También Piénsenlo Cómo ha Evolucionado Que en realidad Ha sido Involucionado La violencia Yihadista Desde el 2001 Para acá Primero aviones Luego trenes Luego autobuses Y ahora coches ¿No? Exacto ¿Por qué? Pues porque el sistema De vigilancia Que ha provocado Que primero fueran aviones Entonces ahora Aeropuertos Con fortalezas Ya no se pueden Aeropuertos Hacemos de a trenes Nadie se había preocupado Por los trenes Que ya no deben montar Bueno Hacen explotar trenes En Madrid Siguiente No, ya los trenes También las estaciones Están supervigiladas Estaciones de autobuses Entonces ahora Los autobuses Como ocurrió en Londres Y por último Los coches Los coches Es que ya no hay manera De vigilarlos O sea, estamos Esto es lo que yo decía En un artículo reciente Llegando al grado cero Del nuevo instrumento Del terror Islámico Islamista ¿No? No hay manera ya De tener vigilancia De los coches O sea En los otros tres Pues sí sigue habiendo Vigilancia En las estaciones De Los aeropuertos Estaciones de trenes De autobuses Con los coches Pues ya Cualquiera tiene una licencia Y eso significa Que cualquiera tiene Un arma posible No se había utilizado Así En muchísimo tiempo Pero ahora Déjense los tanques O sea El coche Cualquier coche Como arma Y podría venir Otra Después ¿No? ¿No? ¿No va a seguir En sucesito? Bueno, es que después De los coches Pues ya está difícil Porque como que Con una bicicleta No puede Pero no No generas Demasiado No generas Demasiado No 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 Ahora Esto es lo que pasa Del lado del agresor Ahora Veamos Lo que pasa Ahora Del lado De la víctima Porque la violencia No solamente Debe enfocarse Desde el lado Del agresor Sino muy claramente Desde el lado De quien sufre La violencia ¿Qué es lo que pretende En primera instancia El uso de la violencia En primera instancia Luego el dolor Puede ser Efectivamente Físico Y Un dolor Psíquico Pero en primera instancia Es el dolor Físico Que además Puede ser Que claramente Luego genere Un dolor Psíquico Un dolor interno Un dolor mental Pero en primera instancia Lo que busca la violencia Es el dolor Eso También es una Ahí sí Una condición Generalizada La violencia Busca Generar Dolor ¿Qué otro Efecto Claro Busca la violencia Que lo veíamos Desde la parte mítica? Exacto Entonces Los dos principales Los dos principales Fines Inmediatos De la violencia Son la generación Del dolor físico O del miedo Que también Podríamos decir Que el miedo Es una forma Del dolor psíquico Pero separemos Para que quede más claro Es el sufrimiento El principal Producto De la violencia Ahí sí Ustedes vean Todos los casos Desde la violencia Doméstica Hasta la violencia Laboral Desde la Violencia ética Hasta la violencia Religiosa En el fondo Se trata Del sufrimiento Que englobaría En alguna medida A ambas cosas Por lo cual Necesariamente Ya yendo Al lado literario Tenemos que estar viendo Todos estos elementos Cada vez Que estemos Viendo un texto Literario Las formas Como la violencia Es Ejercida Y los efectos De la violencia En aquellos Sujetos Sobre la que Esa violencia Es decir De las víctimas Fíjense que además ¿Cuál es el efecto? El dolor Dice Sofsky Es lo que más Claramente Nos devuelve A nuestra condición Animal Y en algún sentido Es así El dolor Normalmente Es Incontrolable Y es lo que más Claramente Nos hace ver Que somos Cuerpos Y frente a ese dolor No hay defensa Se busca el dolor Se busca el sufrimiento Y se busca el miedo Para otras cosas Para obtener conductas Precisas Derivadas Del sufrimiento En el fondo Todas las violencias Se ejercen Para que este dolor Y este miedo Es decir Para que este sufrimiento Produzca Una serie de conductas Que son las que quiere Quien perpetra La violencia Dice Sofsky El dolor Es una cosa Bestial Y feroz Banal Y gratuita Natural Como el aire Es impalpable Es calma A todo intento De lucha Vive en el tiempo Es lo mismo Que el tiempo Por supuesto Ya nos estamos Del dolor Miedo Que anteceden A la muerte Otra vez Como Grado extremo De la violencia Y en todos los textos Que vamos a estar viendo Ustedes pueden Estar buscando Precisamente Todos estos esquemas Es decir Estos esquemas De cómo Se ejerce La violencia Y de cómo La violencia Se sufre Y cuáles son Las consecuencias De esta Dolor De este miedo Las consecuencias Que van A la desesperación La angustia A veces Al suicidio O sea La muerte Misma Deseada Después De haber Sufrido La violencia Los casos Más Grados Son La enorme Cantidad De sobrevivientes De campos De concentración Que ya Liberados Terminaron Suicidándose Pero luego Cuando el Estado Hace violencia También trata Como de Hacer resultar Un poquito También El agresor ¿No? ¿Cómo? Cuando ya Acabó a alguien Que a lo mejor Penalmente También Incluye En el que Dijera dolor A alguien También El Estado También lo lleva A cárcel Así como Para que también Le sufra un poquito La agresor ¿No? Bueno Sí, sí También Quien ejerce Violencia También luego Si es castigado Sufre Otro tipo De violencia Se llama Inocentes En general Sufre Se enfoca Con esto Vamos terminando Ya Luego A tratar De reflexionar Sobre Maneras En las que La violencia Se ejerce De esta Serie De formas Y entonces Sufre Se refiere En primer lugar A la tortura En segundo lugar A las ejecuciones En formes primordiales De violencia Institucionalizada En tercero Al combate En cuarto En cuarto A la casa Yurida En quinto A la masacre En sexto A la destrucción De las cosas Como formas De violencia Ya institucionalizada Todas formas De violencia Que evidentemente Estaban en las sociedades Primitivas Y que se mantienen Hasta el día de hoy Perdón Las ejecuciones Entonces se refiere A la tortura Que es esa forma De violencia Cuyo objetivo central Es producir dolor Para obtener Información Pero en México No existe Las ejecuciones Es precisamente El castigo central Del esquema Que vimos anteriormente El combate Puede ser Individual O grupal Individual Sobre todo Son las distintas Formas de duelo Es el combate Entre iguales Y grupal Ciertas formas De violencia La casa Y la unida Que también Es permanente De nuestra época Es cuando Un grupo Más poderoso Aquí es entre iguales Aquí es entre desiguales Aquí es La desigualdad Del poder En donde El que tiene poder Percibe Y el que no tiene poder Huye Para evitar Evidentemente Las lesiones O la muerte La masacre Como técnica Extrema De la violencia La desaparición De una comunidad Completa La bomba Atómica O Las distintas Masacres Genocidios Que hemos vivido En el siglo XX Y la destrucción De lo material No me voy a detener Amplísimamente En cada una Simplemente Digamos Una reflexión Rápida General En referencia De Sosky Que cada una Las analiza Con muchísimo Cuidado La tortura Evidentemente Es Es Infligir Dolor Para Tener Información O Como una Forma De Perdón Información Es Una Conjeción Pero la tortura También A veces Es simplemente Como una Forma De Pracer Exactamente De producir Miedo Como un arma De Isolación Esencialmente No la La No Tenemos aquí En la parte De Placer Sino Simplemente ¿Para qué Se ejerce Ese dolor? A veces Para obtener Una confesión Es decir Para obtener Información Que al poderoso Resulta Imprescindible Y a veces No es Para obtener Información Tanto Como para Disuadir A quien Hace una Conducta Como cualquier Tipo De Castigo Fíjense Cómo La tortura Es Un De Esos Actos Extremos De Violencia Que Todo 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 Tipo De Verdugos Y La Víctima En donde El Verdugo Se Convierte Realmente En Un Técnico Porque A diferencia De las Otras La Tortura Normalmente No busca La muerte Busca Potenciar El dolor Al máximo Entonces Lo que hace El perpetrador Es administrar El dolor Como muchas veces Se les pasa la mano Y terminan matándoles Pero el objetivo De la tortura No es la muerte El objetivo De la tortura Es Administrar El dolor Técnicamente A veces Casi Científicamente En alguien Que Cuyo Cuerpo Se Convierte En Un Campo De Trabajo El Campo De Trabajo Del Torturador Si ustedes Han visto Las Películas Espero que no Lo hayan visto Nunca Lo voy a ver Pero En las Películas Así es Yo ahora En un Trabajo Que estoy Haciendo Entrevistado Al menos A tres Personas Me han contado Cómo han sido Víctimas De Tortura Por parte De la Policía Mexicana Y es Siempre Espeluznante Por supuesto No quería Notarlos Pero Lo que quería Lear Esa doble Condición De Obtener Información Pero al mismo Tiempo De A Ellos Y a Sus Familias ¿Con Capuchas? Sí Con Capuchas Algunos No Algunos Incluso Descubiertos ¿No Tenían Miedo De Detrás Por El En este País Donde nadie Tiene miedo De nada Porque Todo Rarísimo También Hay una sola Condena Por tortura En toda La policía De Ya saben La comisión Ante contra La tortura De la ONU Que dirige Juan Vigía Juan Méndez Es un Reporte Específicamente Sobre México Donde Afirma Claramente Que la Tortura Es una Práctica Indiscriminada Por parte De los Cuerpos De Seguridad Desde Luego El gobierno Mexicano Se enojó Muchísimo Pero Es un Proverbio Que se Hacienda Y Nadie Todos esos Termina Para El 1% Como Casi Con Los Delitos En México Bueno Maestro Yo recordé El reportaje Aquí De la Oca Trata Sobre Bueno Es una Tortura También Y Es una Lucha Ideológica Entre Torturando Y Torturando O Pedro Y el Capitán También Exactamente Pero Es un Interés Sí 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 Entonces Simplemente No Esa La Tortura Como Ese Extremo Extremo De todo De los Estados Contra Algunos Y como Además La Tortura Tiene Un Doble Efecto Siempre Porque Además La Tortura Termina Originalmente Es física Pero Mediatamente Se vuelve Cíquica Las secuelas De la Tortura Son Mucho Peores Psíquicamente Incluso Lo que Puede Curarse O Establecerse La Parte Más Física Del Cuelo O Como También La Tortura Es un Instrumento Donde El Torturador Lo que Modela En el Fondo También Es la Voz Del Torturado Eso Es lo Que Quiere La Voz De La Procesión Y La Voz De El Dolor De Los Gritos De Los Aullidos Del Llano Los Sonidos Que Produce El Cuerto Finalmente En esta Relación De La Tortura Siempre El Dolor Que Busca La Tortura Inflige Ese Dolor Que A su Vez Produce Busca Producir Sonidos Del Cuerto Los Sonidos Del Sufrimiento O Los Sonidos De La Voz El Que Confiesa Luego Las Ejecuciones Digamos Desde La Antigüedad Claramente Eso Es el Poder De Estado Que Se Funda Necesita Sentar Claramente Lo Que Le Ocurre A Quien Lo Cuestiona Las Ejecuciones Siempre Fueron Hasta El Día De Hoy Digamos Que Han Desaparecido En Muchísimos Países Ejecuciones Digamos Por Parte Del Poder Público No Las Ejecuciones Por Parte De Otros Grupos Fuera Digamos De Que Que Lleva A Que A Escondidas No Es Un Procedimiento La Tortura Que Sea Público La Ejecución Es Siempre Pública Intenta Ser Pública Porque Justamente Es Sobre Todo Un Instrumento De Visuación Por Parte Del Poder Que Implica La Ejecución Pública Siempre La Existencia De Espectadores Porque La Tortura Es Un Espectáculo La Ejecución Es Un Espectáculo Es El Espectáculo Por Antronomacia Digo Desde Las Ejecuciones Generales De Abilónas En Egipto En Babilonia Hasta Las Ejecuciones De Los Juegos En Roma De Los Gariadores Contra Servidos Contra Los Cristianos El Espectáculo Es La Parte Primordial De Este Tipo De Violencia Por Ejecuciones De Espectacularidad Justo En Los Linchamientos Lo hay Por Ejecuciones Del Es El Carácter De Claro De Ejecución Del Narco Es Carácter Espectacular La idea De cortar cabezas De Aventar Cabezas En Lugares Públicos De Cortar Manos De Cortar Piernas De De Dejar Mensajes Es Tienen Tienen Ver Justamente Con Este Carácter De Espectáculo Y Para Que Hay Un Espectáculo Se Necesita Un Espectador Entonces ¿Cómo Aquí se Tal vez Una Relación Distinta? Acá Sobre Todo La Del El Espectador Y La Víctima Acá Es Una Relación Triple Es Quien Ejecuta El Verdugo El Ejecutado Y Los Espectadores Que Nos Observen Que Muchas Veces Somos Todos Nosotros Desde La Idea De Las Ejecuciones Públicas Que hay En Estados Unidos Todavía Hasta Las Ejecuciones De Parte Del Nau Coro Porque Aquí Bueno En esta Última Apreciación Que Hacías Yo Me Quedé Pensando En Las Cosas Que Hay Bueno Las Cosas De Clancinas De Tantos Desaparecidos Si no Tendrían En ese Sentido O sea Viendo Las De Ejecuciones El Propósito De Ser Descubiertas Para Volverse De alguna u otra Forma O sea Poder Ser Vistas Porque Son Ejecuciones Pero Supuestamente Que No Eran Públicas Normalmente Uno Presumiría Que Las Cosas Están Más En el Terreno De La Masacre De La Ejeclusión Precisamente Porque Se Esconden Cuando No Se Esconden Entonces No Es Un Caso Digamos De Una Fosa Sino Un Caso Claro De Una Masacre Donde Se Deja Son Los Cuerpos Sin Enterrar Si Tú Entierras Los Cuerpos Para Que No Los Vean Normalmente No Puede Ser Que Luego Se Descubra Pero No Parece Ser La Intención Primordial El Espectáculo En cambio Las Masacres De Todo Tipo Desde Las Masacres De Los Genocidios En Ruanda En Antigua Yigotlal A Las Masacres Del Naco En Donde No Se Entierran Los Cuerpos Sino Se Dejan Ahí Si Adquiere Ese Carácter Otra Vez Espectacular Y Claro Aquí hay que Tener muy en Cuenta El papel Del Espectador En Este Tipo De Violencia Que Además Es El papel Del Espectador Que Finalmente Se Contagia A Todos Los Tipos De Violencia Si Ustedes Piensan Ya No Simplemente En Esto En Lo Que O En La Realidad Sino En La Infinita Cantidad De Ficciones Que Consumimos En Las Cuales Esto Ocurre Y De Las Que Nosotros Somos Espectadores Como Si Lo Necesitáramos Es Como Una Es Es Justamente De Violencia Psíquica Primordial Pensamos En La Casa De La Huida Es Uno De Los Tipos Más Claros Digamos De Violencia Desigual Cuando Un grupo O Un individuo Más Poderoso Persigue A Otro Con El Objetivo Claro Casi Siempre De Matarlo Por lo menos De Lastimarlo Pero Casi Siempre De Matarlo Y Y Y Como El Otro El Desprotegido Huye Bueno Entonces Es el esquema De todas las películas de terror Que consumimos Permanentemente Un esquema En donde Aquí Es como si le añadieramos El carácter Espectacular Y por lo tanto Nuestra condición De espectadores Para sentirnos Parte De esa Batalla Primordial De la Casa Y la Huida Que Estaba También Claramente Desde el Origen De nuestra Civilización A mi me surgía la duda Si El caso De la Desaparición Forzada Entraba como En esa Dinámica De las Ejecuciones Y el Espectáculo El Espectáculo Entendiéndolo Como que En efecto No solo Lo recibe Quien Sufre Directamente La Violencia Sino Un Tanto Quien Se La Desaparición Forzada Es otro Caso En donde La Víctima No solo Es El que Desaparece Sino Muy Primordialmente La Gente Cercana A Él Y si Tienen Un Carácter Más Que Espectacularidad Claramente De Disociación Venganza Contra Esa Comunidad De la Que Desaparece El Individuo Para terminar Ahora Y seguiremos La siguiente Clase Con Para Esa La Y Sabía Que Iba A Esta Clase Y huida de su auto él está huyendo porque el Papa le puso precio a su cabeza empezó a huir y él escribió la divina comedia Dante, nada más para mandar al infierno a ese Papa que le puso precio a su cabeza bueno, hay de todos los enemigos pero si uno no tuviera un hijo de los ejibelinos en esa encuesta que es efectivamente la persecución o sea, casa y huida se refiere a lo que nosotros ahora sobre todo llamamos a las persecuciones o sea, justamente a alguien que persigue al otro y que nos lanza en el combate obviamente más claro a las reglas de los duelos que ha habido al lado de la historia que son muy interesantes porque ciertamente en muchos casos ha tenido este sentido de que en vez de que nos matemos todos nosotros contra todos ellos escojan a su mejor guerrero escojan a su mejor guerrero y el que gane los dos y solo uno se muere crea una relación distinta entre los individuos y sus comunidades o los duelos digamos tradicionales a la manera de Eugênio Niel y de Pushkin o de esa época del siglo XIX en donde se trataba el duelo por el honor constantemente o las guerras entre no iguales porque nunca son iguales pero digamos entre países que se luchan por algún motivo las masacres esto hablaremos un poco más en las siguientes clases la masacre como expresión extrema de la violencia es decir cuando un grupo poderoso decide acabar por completo con un grupo menos poderoso y por supuesto también está clara la destrucción de las cosas los saqueos los pillajes la destrucción de los índonos que buscan destruir cosas destruir sobre todo en cierto carácter simbólico de cierta comunidad o de cierto individuo pero bueno nos queda ya es la hora pues ojalá los que puedan nos espero mañana ya hasta la casa muchas gracias